En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Se requiere la aplicación del legado de Isaac Arriaga, el cual se basa en valores cívicos y universales, ya que en diversas zonas de Michoacán prevalece un ambiente de impunidad, así lo aseguró Teodoro Barajas, secretario de Difusión Cultural de la Universidad Michoacana, al fungir como orador oficial en el 92 aniversario luctuoso del destacado político. Fue un hombre que promovió los derechos laborales y que fue muy congruente, y en esta época en nuestro país vivimos una tremenda impunidad, como ocurre en Michoacán en diferentes porciones de la tierra caliente, no se aplica la norma, se mira con soslayo. A la ceremonia acudieron autoridades municipales, así como de la Universidad Michoacana, quienes colocaron una ofrenda floral en el busto de Isaac Arriaga. Actualmente en la entidad no se aplican las normas y por lo tanto existe desorden, señaló Barajas Rodríguez. Si no acudimos a esta práctica de la ley, lo que tendremos que, en todo caso, lo que estaremos vigorizando, lamentablemente, sería un estado simulado, un estado en donde no se aplica la norma, camina directamente a la anarquía, al desorden absoluto. Isaac Arriaga nació el 1 de junio de 1890 en Puruándiro, y murió el 12 de mayo de 1921 en Morelia. En sus 30 años de vida se destacó como un gran michoacano, siendo congruente entre sus acciones y sus pronunciamientos. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.